Hola, buenas tardes. No sé si les pasa a ustedes, pero yo llevo tal empanada mental con todo lo que está sucediendo, con tanto grito, con tanta bandera y con tanta cosa, que si los presupuestos por aquí, que si el juicio del proceso por allá, que si Pedro Sánchez es un ocupa, que si Pablo Casado es de la Edad Media, que si habrá elecciones pronto o habrá elecciones tarde, yo llevo tal empanada que hoy, esta mañana me he sorprendido buscando alguna palabra, algún concepto que sirva para definir en qué se ha convertido ahora mismo la política española. Y como casi todo es tan volátil, de tan poquito cuajo y va cambiando tanto, he indagado en la definición de materia gaseosa o estado gaseoso. Y dice así, yo creo que le pega bastante, dice, moléculas no unidas, esto creo que está fuera de toda duda, moléculas no unidas, expandidas y con poca fuerza de atracción, lo que hace que los gases no tengan volumen ni forma definida y se expandan libremente hasta llenar el recipiente que les contiene. El recipiente somos todos nosotros, claro, y nuestra paciencia, que yo diría que está a puntito de rebosar. Pero sí, creo que definir el actual momento político como gaseoso es bastante preciso, aunque cuidado, que eso no significa para nada exento de peligros. El filósofo y sociólogo Sigmund Bauman acuñó el término de modernidad líquida, pero de los gases no dijo nada. Y los gases, cuando están comprimidos, como es el caso del actual momento político, pueden ser inertes, o sea que podríamos seguir así per in secula seculorum, pero también pueden ser inflamables, oxidantes o tóxico corrosivos. Y a mí, sinceramente, no me mola ninguno de los tres. Bienvenidos a La Ventana.